La Universidad Nacional Autónoma de México informó que en fechas recientes algunas instalaciones han sido violentadas por grupos de encapuchados que, argumentando reclamos estudiantiles, aprovechan el confinamiento de los universitarios para saquear y, en algunos casos, causar destrozos al patrimonio de nuestra institución. La UNAM adelantó que su personal jurídico ya levantó las actas y presentó las denuncias ante la autoridad correspondiente para que se investiga a fondo y se castiga a los responsables. Señaló que se ha establecido contacto con autoridades de la capital del país para evitar que estas personas que ocultan su identidad sigan cometiendo los ilícitos. Por cierto, contigo vamos, Carlos Tejeda, al CCH Vallejo, que fue tomado por encapuchados. Es una respuesta que da la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué está sucediendo en ese sitio? Carlos, te saludo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. El efecto fue el día de ayer por la noche, minutos después de las 10, cuando un grupo de encapuchados, 7 mujeres, perdón, 5 mujeres y 2 hombres, fueron los que irrumpieron de manera violenta en este plantel de CCH Vallejo. Así lo dio a conocer a través de un tuit el plantel de estudios. Déjame decirte, mi querido Jaime, que también han colocado un mensaje dirigido al presidente, como bien lo decía Azucena, un mensaje que desde el día de ayer se hizo tendencia y que tiene que ver precisamente con la gobernatura de Félix Salgado Macedonio. Hasta el momento, este grupo de encapuchados se ha mantenido tranquilo. Es decir, nos ha permitido incluso a la prensa que nos hemos dado cita en este lugar, pues acercarnos. Incluso una de ellas nos comentó a qué grupo pertenecían y en este caso, bueno, pues es al grupo Siempre Vivas Vallejo, quienes están manifestando de manera pacífica y en estas láminas en color blanco han colocado este hashtag de un violador no será gobernador, haciendo precisamente alusión a Félix Salgado Macedonio. Por lo pronto ya se encuentran funcionarios de la máxima casa de estudios, así como también del CCH Vallejo, quienes han estado en pláticas con estos jóvenes para que puedan entregar las instalaciones. Hasta el momento no se ha logrado un acuerdo, sin embargo, es importante señalar que permanecen aquí a la espera de que se pueda restablecer esta mesa de diálogo y llegar a un acuerdo para que sean entregadas estas instalaciones sin mayor contratiempo. Así es que nosotros seguiremos muy pendientes de cómo se sigan desarrollando las mismas y de ser necesario, por supuesto, nos estaremos enlazando nuevamente con ustedes, mi querido Jaime. Las personas que se ven ahí a la distancia, ¿quiénes son, Carlos? Precisamente los funcionarios, tanto de este plantel, CCH Vallejo, así como algunos otros de la máxima casa de estudios que están en este transcurso de negociaciones, en estas mesas de diálogo, que por momento se rompe, insisto, debido a que los jóvenes no quieren ceder a entregar estas instalaciones. Gracias, Carlos. Cuídate mucho. Buenas tardes. Seguimos al pendiente. Buenas tardes. Hasta pronto.